hola amigos de youtube hoy les enseñaré a cómo quitar franjas negras de un vídeo bueno comenzamos con el vídeo nos vamos a cropea y corta vídeo nos vamos a la gota donde dice blur pongan el vídeo que ustedes quieran en caso yo pongo el vídeo de la entrada de la familia peluche después insta no creo luego nos vamos a la palomita de arriba dejamos a que el proceso que cargue ya que el proceso se les haya cargado nos vamos a multimedia después a kinemaster mode así se verá el vídeo luego con los dos dedos hacemos que el vídeo se vea sin franjas negras en pantalla completa póngale el título que ustedes le quieran poner a sus vídeos yo le pondré la familia peluche entrada luego lo exportamos gracias 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 Gracias. 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 Bueno amigos si les gusto el video dale me gusta y suscribanse a mi canal y activa la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos.